Hasta perder el conocimiento Y ahora Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu muerto Volveré 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 Porque volveré, mi amor, cualquier día volveré Volveré Para mi compadre, Luchito, mi compadre, Cintia, Chiquita, Roelia Como dice Vemos una nave Y una copa de destino Pedíjame un día que me sañó Que vive independiente Que vive independiente Conmigo Subimos hasta el cielo Y con placer En los vecinos La lluvia Y la lluvia Y la lluvia Que vive Conmigo Y la lluvia Y la lluvia Y la lluvia Volveré Volveré Por eso Te quiero Hasta tu muerto Volveré 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 Si te deseas Si te deseas Si te deseas Si te deseas Volveré launching Volveré volver7 De un So beaut very Conmigo Volveré Es amor Volver7 Conmigo Y aquí yo me dije que vente contigo Subimos a mí como algo no lo sabrás Y como lo sé no lo hicimos Y así la fe de día me ha vuelto de ti Y así la te hace como a ti Volveré, volveré Hoy te quiero, hasta el vuelo Volveré, volveré Volveré, serás la estrella Si se espera, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Hoy te quiero, hasta el vuelo Volveré, volveré Volveré, volveré Hoy te quiero, hasta el vuelo Volveré Gracias Volveré, volveré Volveré, volveré Amiga Julia Amiga Julia Amiga, amiga Amiguis, amiguis Amiga Julia Amiga 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 ¡Pásalo! ¡Aleliza, revoluciones! ¡Chico García! ¡Doble presa! ¡Aleliza, revoluciones! Hoy volví Adorado y de nuestro estamo Y todos son igual El aire nuestro es a todos Cada gran vida Difícil olvidarte Estando aquí ¡Ah! Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hierbra de nosotros No te deja ver Me siento mutilado Y tan pequeño ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Y cuéntame! ¡Ah! 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 Por eso no sonen Me dicen malos ¡Gózalo! ¡Felicita, neve! ¡Ite! ¡Ah! ¡Me va! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Os saludo! ¡Viramos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba mi aire! ¡David! ¡Te van a gozar miendo! ¡Saluda a mi mausita! ¡Para mi cumpa Vladimir! ¡Para mi cumpa Renzo Cine Facebook San Juan de Lurigancho! ¡Con cariño! ¡Para mi compadre Luchito! ¡Compadre Cintia! ¡En la pequeña Noelia! ¡De manera cariñoso estamos haciendo de solo una alegría de hoy! ¡Cianera, feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Y ahora! ¡Tú, Luises! ¡Eres y serás! ¡Y ahora! ¡Bájate! ¡Con tu onda! ¡Ciavalera! ¡Bien, Perú! ¡Ciavalera! ¡Bien, Perú! ¡Ciavalera! ¡Ciavalera! Así, habrá que ir siempre a ser sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber tu amor me crees Si eso te voy regresarás Espero no te arrepentirás A recordar de nuestro gran amor Y que si un día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré No puedes mirar amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora grieces por siempre a ser sin tener tu querer No puedes mirar amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora grieces por siempre a ser sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Ya al saber que tú aún me crees Y siento que hoy regresarás Espero no te arrepentirás A recordar de nuestro gran amor Y que algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Te esperaré Y que algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Te esperaré Y seguimos ¿Saben lo que sigue? Bainando como lo mueve Lo baina, la cosa, lo baina, la cosa Síguelo, 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 síguelo Eh, 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 eh Para mi cancina, Lucas, señor Evo Para Julia Venga Julia, con mucho cariño Para mi cancina Estamos siendo amistad el día de hoy Estamos siendo amigos, que es lo más importante Y ahora, viene Esta canción Gracias, Marjoray Yo como un musica por amor Que te amo, pero está prohibida Mi amor, amor Y yo muriéndome de rabia Por ocupar este lugar Amor Esa locura de amarte así Está Bajo llave en mi corazón Porque Tuviste conocerme Y yo Enamorarme antes de mí Amor que no vea Mi amor, imposible Es que si es tan deseado de ti Irresistible Amor que no vea Mi amor, te ha callado Seguir conmigo muy bien Y enamorada Mi amor, te ha callado de ti No vea Mi amor, te ha callado de ti Inexistible Inexistible Amor que no vea Mi amor, te ha callado Mi amor, te ha callado de ti Mi amor, te ha callado de ti Mi amor, te ha callado de ti